¡Hola! Mi nombre es Leipierre. Gameplay trailer, ¿eh? Este es el trailer de gameplay, a ver. Va a ser multiplayer. Necesitas recolectar partes de juguetes para hacer un juguete gigantesco. Y después coger el tren y pirarte. Stick. Vale, va a ser como un Day by Daylight, ¿no? Tiene pinta. Eh... Bueno, puede estar divertido. Pero ahora no, ahora hay que probarlo. La verdad es que otro Day by Daylight me da un poco de pereza, la verdad. Me da un poco de pereza, pero bueno. Es increíble lo viral que es este juego, ¿eh? En plan... Muchísima gente en plan conoce lo de Poppy Play. De hecho, cuando fui a comprar todas las mierdas estas para el coche de Lolito. Para hacer el tuning, para el vídeo. Del canal principal, por si no lo habéis visto, tenéis que verlo. Había en el chino... Un montón de figuras y stickers y peluches de Poppy Playtime, ¿sabes? O sea, que incluso se ha hecho más viral que... Que... Que Firenze a Freddy's, creo yo, ¿eh? O por lo menos en plan... Yo en tiendas normales y eso no he visto... FNAFs. Nada de FNAF. Por lo menos aquí, no sé.